Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar un maletín de madera estilo vintage y vamos a utilizar la técnica del decoupage con relieve y mucho más. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a decorar este maletín de madera de la marca Artemio. Lo primero que vamos a hacer será desmontar la bisagra y la cerradura con un destornillador. Así trabajaremos más cómodamente. También vamos a quitar el asa de cuero que viene sujeta con cuatro tornillos. Ya tengo desmontado el maletín y ahora vamos a pintarlo con pintura chalky finish de deco art en color siempre. Vamos a pintar la parte exterior. El interior de la parte de abajo del maletín lo vamos a pintar con pintura chalky finish de deco art en color nostalgia. Para decorar la tapa del maletín voy a utilizar un cuarto de servilleta con este diseño de estas niñas tan bonitos en vintage. Coloco la servilleta en el sitio donde va a ir y ahora pongo el stencil sobre la servilleta. Como veis el stencil tiene unos circulitos y esos circulitos me van a servir para marcar donde tengo que recortar la servilleta. Con un lápiz o un rotulador voy a ir marcando por donde tengo que recortar para formar el círculo que va a ir dentro del relieve. Retiramos el stencil y ahora me va a quedar marcada la servilleta y también como he usado el rotulador me va a quedar marcada la caja. Ese círculo de puntito me va a servir de guía para colocar después la servilleta y hacer el decoupage sobre esa parte para que quede bien centrado. Así que siguiendo esa línea de punto voy a recortar la servilleta. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de deco art y vamos a pintar con él todo el círculo que habíamos marcado en la caja. Y una vez hayamos pintado el círculo con este pegamento para decoupage vamos a dejarlo secar. Cuando haya secado el pegamento para decoupage colocamos encima la servilleta a la cual ya habíamos quitado las capas blancas de detrás. Fijaros como se queda marcada alrededor del círculo. Ahora ponemos un papel de horno o papel encerado encima de la servilleta. La colocamos muy bien justamente para que quede dentro del círculo. Que no se mueva. Ponemos el papel de horno encima y con la plancha a temperatura media le vamos pasando para que el calor derrita el pegamento de decoupage que ya estaba seco y se quede adherida la servilleta. Así de esta forma no va a quedar ninguna arruga. Damos unas cuantas pasadas con la plancha hasta asegurarnos que se ha quedado completamente pegada la servilleta. Una vez que hayamos comprobado que está bien pegada vamos a aplicar una capa del mismo pegamento por encima de la servilleta. Una vez seco el decoupage colocamos el esténcil sobre la servilleta haciendo coincidir las marcas que habíamos hecho con rotulador con los agujeritos del esténcil. Y lo sujetamos con cinta de carrocero o cinta de pintor. Para el relieve voy a utilizar la pasta de textura de American Deco Art en color oro rosa. Aplico la pasta sobre el esténcil con una espátula hasta cubrir completamente el círculo. Y cuando esté cubierto levantamos el esténcil y dejamos secar el relieve. Y mientras seca voy a aplicar también unos toques de relieve en la parte de abajo del maletín. Voy a utilizar el mismo color oro rosa que he utilizado en la tapa. Hago esto mismo en el lateral izquierdo y en la parte de atrás del maletín. Para el decoupage de la parte de abajo de la caja voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar los diferentes motivos por separado. También para hacer el relieve necesito recortar la flor con todos los detalles. Así me quedaron ya recortadas y ahora les voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo colocadas las flores donde voy a hacer el relieve del decoupage. Para pegar estas flores voy a utilizar el pegamento mate de Deco Art. Aplico el pegamento por encima de la servilleta para pegar muy bien la flor. Hago esto con las dos flores y después las dejamos secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a rellenar la flor con silicona caliente. También aplicamos silicona caliente sobre las hojitas. Esta silicona le va a proporcionar el volumen para hacer el relieve. Y mientras seca la silicona voy a decorar la parte de abajo exterior del maletín. Voy a utilizar las mismas flores que he utilizado para hacer el relieve. Cuando seque el decoupage voy a eliminar la servilleta sobrante con una lima de uñas. El interior de la tapa lo voy a decorar con transferencia de imagen. Esto es una fotocopia de láser que me han hecho en una tienda de fotocopias de una imagen en efecto espejo. La he recortado y la voy a pegar con el medium para transferencia o fototransferencia de DecoArt. Aplicamos una primera capa del producto sobre la madera, sobre la tapa y también sobre la imagen. Y lo dejamos secar durante unos 20 minutos. Transcurridos esos 20 minutos volvemos a aplicar una capa sobre la madera y otra sobre el papel. Y después los pegamos con mucho cuidado que no queden ninguna burbuja ni pegotes de producto entre el papel y la madera. Un truco para que el papel quede bien pegado es frotarlo con un paño, así quitamos las burbujitas de aire que puedan quedar debajo. Una vez transcurridas 8 horas de secado, podemos eliminar la pulpa de la celulosa. Con un spray de agua vamos pulverizando el papel y con movimientos circulares de la yema del dedo vamos sacando todas las burbujitas de papel. Una vez sacamos todo el papel nos va a quedar así. Y ahora vamos a continuar haciendo lo que es el relieve que habíamos dejado a medias. Ya tenemos seca la silicona caliente y ahora vamos a pegar encima la servilleta que habíamos recortado. Aplicamos pegamento de decoupage por encima de la rosa donde habíamos puesto la silicona. Y después cuando hayamos cubierto toda la silicona con el pegamento vamos a colocar encima con mucho cuidado la servilleta. La ajustamos muy bien y vamos con el pincel también aplicando pegamento de decoupage por encima de la servilleta para que se quede lo más ajustadita posible a la silicona. Y hacemos lo mismo en la flor de arriba. Ya se ha secado el relieve y ahora para envejecer el trabajo. Vamos a aplicar cera en crema de coart en color café dorado. Aplicamos la cera con un paño y la extendemos muy bien. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt por toda la superficie del trabajo para protegerlo. Y con el barniz ya seco lo único que nos queda es volver a colocar todos los elementos que habíamos quitado al principio. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado, espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y suscríbete si no lo has hecho aún. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!